Yo creo que sí. Te queremos, Carlos. Te damos una chance. Nero, uy, perdón, te tiré los anteojos, pero no te los rostí. Gracias. Mi mujer me mata. Perdón. Sí. Besito para mi mujer. A ver. Mande bien. ¿Cómo te llamás? Cocita. Cocita, besito. Cocita, no te llamas de amor. Le mando un beso a la rubia también, por la duda. Bien. Cocita y rubia. ¿Y qué nos vas a cocinar hoy, Mariano? Vamos a hacer una corvina. Bien. ¿Cómo la hacés? Mira, la corvina hoy la fuimos a buscar, la fuimos fue otro, pero es un equipo de producción acá impresionante, mucho apoyo, mucha ayuda, muy buena onda, ¿eh? Gran equipo. Felicitaciones, chicos. Gracias. Fueron al mercado chino, tempranito, y trajeron al mercado chino, hay muy buena mercadería porque hay mucha rotación. Buen lugar para ir a comprarle. Sí, es un muy buen lugar. Bien. ¿Y cómo la trajeron? ¿La trajeron ya limpia? Sí, la trajeron ya sin, digamos, encerada. Perfecto. O sea, ya, y nosotros acá, no, las escamas se las sacamos nosotros acá. ¿Cómo se las sacaste, Mostrano? Esto es un descamador, que es de acá de la producción, que es buenísimo, la verdad que me lo voy a llevar. Te sorprendió. Así que. ¿Y cómo hiciste? ¿Fuiste en contra de las escamas? Exactamente, esto lo agarrás de la cola y vas en contra de la escama. Perfecto. Hay pescados que tienen más y menos escamas, escamas más grandes, más chicas. María según el pescado. Sí, y depende también del tamaño del pescado, obviamente. Sí. No me van a invitar más allá al tráiler porque voló, escamas por todo el tráiler y todavía la van a estar brincando. Bueno, pero es importante, esto trabaja muy bien, hay que tener cuidado con esto. Tenemos el resto. Está así, se ve bien. Tiene como unos pincecitos. Sí, tiene unos dientes importantes, ¿eh? Sí. Esto es, hay que trabajarlo con cuidado. Bien. Puede lastimar mucho, digamos. Y si uno no lo tiene, le puede pedir al pescadero que te lo dé ya sin escamas. Si no, con el cuchillo, con la parte de Roma. Ahí está, con la parte de atrás del cuchillo. Exacto. Bien. Y contanos cómo se hace, porque tenemos poquito tiempo, pero queremos aprender esta receta, Mariana. Sí. Así que una vez que le sacaste las escamas y lo tenés eviscerado. Bueno, mirá, agarramos un poquito acá de manteca. Sí. Ok. Uy, qué rico. Con manteca ya nos encantó. Ya nos está gustando. Esto es un poquito para engrasar acá. La placa. Lo vas a hacer al horno. Sí, esto va al horno. Hoy vamos a hacer al horno. Al horno es práctico, sobre todo los pescados más grandes, ¿no? No les recomiendo hacer pescados muy chicos al horno porque se pasan muy rápido. Y quedan secas. Se secan y no vale la pena. Bien, bien. Bueno, acá vamos a manteca, ya mantecamos acá. Sí. La sal y la pimienta, vamos a salpimentar. Bien. Lo estás haciendo con corvina, pero se puede hacer con otro pescado. Sí, absolutamente. ¿Qué otro te gusta para esto? ¿El mero? El mero. ¿Te gusta el mero vos, no? Sí, el besugo también. Besugo. Besugo es un pescadazo y el mero excelente. Corvina es gran pescado. Es más chiquito el besugo, ¿no? Sí. En general. Sí, el besugo, ahora el besugo sí es hasta un kilo doscientos, un kilo quinientos. Ah, ok. Bien. Pero normal es 750 gramos. Y las trillas, qué ricas. Muy ricas. Es más chiquititas. La trilla es más chica, es más difícil, quizá más grande y es muy espinuda, pero muy rica. Pero muy sabrosa. Vamos a ver y preparar la cocción, haciéndole estos cortes transversales. Sí. Bueno, terminé de cocinar, sacás esto y la espina queda abajo. Claro. Mirá, más tranquilo. Yo me cobré el pescado sin miedo. Bien. Es importante, masticarlo bien y ya está. Y ya está. Le pusiste sal y pimienta, ¿no? Sí. Esto lo salpimentamos como todos los pescados habitualmente, ¿ok? Y después acá ya empezamos, como va a ser un pescado mediano y al horno, le vamos a poner un poquito de cosas para que tenga más sabor, ¿ok? Rico. Cuando cocinamos el pescado en filé, lo hacemos más sencillo, no le ponemos tanta cosa. Perfecto. Ok, pero esto es una manera de que agarre... Sabor, cero. Acá les hicimos unas incisiones, ¿ok? Un par de incisiones para que tome más gusto lo que le vamos a poner. Bien. ¿Le va a poner ajo, señor? Sí. Sí. Siempre el ajo. El ajo es fundamental. El ajo que esté siempre. En casa mi mamá no me dejaba cocinar con ajo, no se cocinaba. ¿No? Una cosa que después nunca entendí y bueno, hoy aprendimos. Bueno, acá... Ajito picado le ponemos. Sí, ya está. Por adentro, que ya está eviscerado ese pescado. Sí, y tiene un poquito de... Esto ya está eviscerado, obviamente. Obviamente. Hoy cuando vos dijiste, él cuando estaba fileteando, te dijo, no hace falta eviscerar. Sí. Pero cuando vas a cocinar el pescado al horno, obviamente, primero que nada, hay que eviscerarlo. Lo evisceramos bien, lo sacamos todo, lo limpiamos bien, bajo agua fría, lo enjuagamos sin miedo todo, ¿ok? Porque tiene por ahí una hematoma, además, hay que limpiarlo bien al pescado. A ver, les hago una pregunta, porque en Twitter había muchas maneras de cocinar pescado y abundaba el roquefort, el queso. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Se lleva bien el queso con el pescado? Sí, más o menos, ¿no? A ver, el lenguado típico al roquefort, ¿qué pasa? Que después es todo gusto al roquefort, a mí me encanta el roquefort, pero... Yo creo que dos cosas buenas es una mala. No, igual yo te digo, así como la pizza de palmitos para algunos es una aberración, a mí me encanta el pescado. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta porque me gusta el roquefort, pero digamos... Pero tapa de todo es sobre gusto. Es cierto, sí, hay otras maneras. Sobre gusto no hay nada escrito, pero hay gusto que merecen palos, ¿no? Terrible. Bueno, acá empezamos... Mientale, mientale. Morroncito. Tenemos morrón, ya picadito, le vamos a poner bastante, ok, cebolla, también, cebollita, ya le habíamos puesto ajo. Todo crudo. Acá tenemos un poquito de tomate, el tomate ya lo cubeteamos, le sacamos la cáscara, ok, o sea que está de pulpa pura, digamos, no tiene semilla tampoco. Está contento, Diego. Todo esto sano, ¿no? Bien, bien, está bueno esto que me preguntaste, pero yo voy a ir en contra de los nutricionistas. A ver, voy a hablar totalmente en contra de mi profesión. Olé, Miguel, va. Porque la gente compara el pescado con una bondiolita de cerdo braseada o con una... No, no, ¿cómo voy a comer pescado si una bondiolita... No, bueno, si comparás pescado con una bondiolita de cerdo preparada, prepará el pescado con un poquito de mantequita, si querés ponerle un poquito de crema, dale, o sea, dedicar el mismo tiempo al pescado que le dedicas a una bondiola, una carne al horno, un pollo a la cacerola, porque si no me podés decir, el pescado no tiene gusto. No, vos no le pones gusto al pescado, o sea que yo prefiero que comas más pescado, aunque le agregues un poquitito de mantequita, güey. Exactamente, y una combinación tierra-marte. Sal y limón para mí, no. Sí, totalmente. Y aparte hacerlo a la sartén con una cocción muy cortita, y queda riquísimo también. Sí, yo les recomiendo que, sobre todo cuando son pocas personas, porque el pescado entero es cuando por ahí son muchas personas, y entonces es la forma más práctica. Sí. Cuando vas a hacer una o dos personas, una sartén, el filé, aceite, sal, pimienta, de los dos lados, se hace rápido el pescado, muy rápido. Exactamente. Lo bueno que tiene que, depende del grosor, pero cinco minutos, tres minutos, no más, salvo que hagas algún salmón, un lomo de salmón importante. Y llegando a la línea que decía Diego, si vos querés combinar mar y tierra también, con un poquito de jamón crudo, una buena penca de salmón blanco, por ejemplo, se me ocurre ahora, o este mismo pescado con un poquito de jamón. A ver. A mí no me gusta. ¿A usted no le gusta esa combinación? No, 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 no. ¿A usted le gusta? No, 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 no. No, 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 opciones, opciones. Hoy cocina el negro, che, no le impongamos nada. ¿Qué tal, cara, la receta? Está bueno el compartirlo. Acá le vamos a poner un poquito de perejil también, ¿ok? Bien, riquísimo. Que siempre después lo vamos a poner también por arriba. Perfecto. Y acá hicieron una juliana de cáscara de limón, que le da muy buen gusto. Mucho más gusto que ponerle la rodaja entero, ¿ok? Qué rico perfume. Sí, hicieron una pulpa acá también, muy bien hecha, que se la exprimimos un poco y lo ponemos arriba. Qué rico eso. Qué rico. Yo creo que estamos acá más o menos bien. Y bien con la placa. El vino, ya se lo ponemos acá. ¿El vino faltó marro? No, faltó con todo el vino. ¿Otro tomado vino, no? ¿Cómo? Es bravo, ¿no? El ambiente de los pescaderos. Arriba, arriba, ya, la placa le vamos a poner un poquito todo. Lo veo bravo. La toma es puro cuento. El alcohol a bordo no hay, ¿eh? ¿Tomatito por arriba? Perdón. Sí, 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 ya, ya también. A bordo no, a bordo. Lo rellenamos, pero también le ponemos arriba, ¿ok? Bien. Cebollita, tomate. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Chepin tiene mucha ayuda. Sí, es la misma línea del relleno. Todos hoy a hacer el pescado de este al horno entero y después a sacarle fotos. Importante estos cortes para la señora que venga para que... Claro, esos cortes serán fundamentales, ¿no? Cortes transversales profundos para que entre, ¿ok? Bien, perfecto. Limoncito le ponés que tiene unas rojas. Acá vamos a poner unas zanahorias que ya están precocidas un poquito. Ah, le hice un blanqueo. Exactamente, porque tarda, es muy dura. Entonces, acá, gracias a Matías y al resto del equipo, previamente ya le dieron un golpe porque tienen distintos tipos de cocción, tiempo de cocción. Entonces, si no, no se va a hacer todo al mismo tiempo. ¿No vas a pasar el pescado para cocinarlo? El pescado, para que tengan una idea, más o menos, un pescado de un kilo es un 20 minutos de un horno, muchas gracias, de un horno de 180, 200 grados, ¿ok? 20 minutos. Y a medida que le agregan un kilo a ese pescado, son 10 minutos más de horno, ¿ok? Uno de dos kilos, media hora, uno de tres kilos, 40 minutos. Y después también es importante qué tipo de pescado es, porque el pescado puede pesar 4 kilos, puede ser muy finito, ¿ok? Como puede ser el caso del lenguado. Y otro es un pescado muy grueso. Entonces, cuanto más grueso, obviamente, necesitas un poco más de tiempo para... Muy bien. Que el finito. Bien. Bueno, acá ya estamos con esto. Rodajitas de limón, el vinito, no, no. Este, esto queda... Sí, pero está muy bien. Yo creí que le ibas a poner vinito en la placa. Yo también, yo también. El vino, el vino hay que meterlo 10 minutos y después de 10 minutos, recién ahí le ponemos el vino, ¿ok? Perfecto. O sea que ahora sí se va al horno, claro, al horno, 180 grados por 20 minutos en total. Pero en la mitad de la cocción le ponés vinito. Oh, una delicia. Esto está espectacular. Che, Mariano, un aplauso. Mariano, muy bien. Le pasaste, le pasaste. En un ratito el negro Lanús se va a emplatar esa corvina. Es una delicia total. Seguramente le va a poner el vinito blanco. Ah, barro. Nos vamos a un corte, pero vos en el corte andá pensando qué receta con pescado te vas a hacer hoy a la noche. Ya venimos. Y acá está Mariano, Carlos, Divinos. Vinieron a presentarnos todo sobre los pescados. Nos contaron un montón de cosas y encima cocinaron. ¿Qué más podemos pedir, Mariano? Nada. Sí, este pescadito está crudo y lo vas a llevar al horno, ¿no es cierto? Exactamente. Lleven nomás, mirá. Vamos para allá. Mati, te esperan a aquel horno y sacan el terminado. Queremos comer. Muy bien. Que está al calor. Permiso. Sí, qué lindo caranchar, ¿no? Ahí va. ¿Cuánto era, Mariano, que se cocinaba? Tiempo, esto que es un kilo y medio, lo vamos a dar 30 minutos. Un poquito. Perfecto. 30 minutos. El pescado no conviene que se seque, ¿eh? O sea, conviene que nos quedemos cortos y en todo caso vemos y si vemos que le falta lo ponemos un ratito más. Pero si ya se secó, no hay vuelta atrás. No, no se separó. La espina ya está. Ah, ese es un buen dato. Se separa de la espina. Había un pinchecito de madera ahí que habían traído. Ahí te lo traen los chicos. Ahí está, este. Sí, y en la mitad de la cocción le pusiste vino blanco a la placa, ¿no? A los 10 minutos. Perfecto. 10 minutos ahí se le pone el vino blanco, no antes. ¿A ver qué vas a hacer? ¿Me pariste? No, con esto te das cuenta enseguida si ya está la cocción o no. Si entra fácil el pinche es porque ya está perfectamente bien el pescado, ¿ok? Perfecto. Ve cómo quedó, ¿eh? Se quedó espectacular. Quedó espectacular. ¿Y lo presentás entero a la mesa? Sí, sí, sí. ¿Cuántos comen de eso? Sí, sí. ¿Cuántos comen de ese pescado? No, no es muy grande. Tiene una merma también enorme, ¿no? Estos comen dos varones ya con una mujer me parece que... Se complica, ¿no? Mira que yo soy buen comer, ¿eh? A mí contame como un varón. Sí. Lo vamos pasando el plato y mientras te pregunto, ¿cuántas calorías puede tener este plato? Bueno, hablando de una ficha nutricional de este pescado, podemos decir que aproximadamente por porción puede tener 300 calorías. Desde el pescado, propiamente debe ser 200, 250. Si absorbió un rulito de manteca que le puso por ahí, puede ser un rulito de manteca, ya tiene entre 50 y 70 calorías. O sea, fíjate, 100 gramos de pescado tiene 100 y un rulito de manteca chiquito ya 70, pero no absorbió nada porque usó vegetales nada más. Tiene proteínas de alto valor biológico, tiene vitamina C que es muy buena para la piel, tiene beta-carotenos que es bueno de las zanahorias, el morrón que es bueno para la visión. Bien. Así que es un plato prácticamente nutricional, podríamos decir. Es sanísimo. Es sanísimo, muy bien. Es archi sano y se digiere rapidísimo, nunca cae pesado. Es bueno para almorzar esto, ¿no? Sí, sobre todo. No, yo te diría mejor a la noche porque te querís muy rápido y dormís mucho más liviano. Ajá. El sueño, todo. Yo como mucho pescado a la noche. Sí. Es una buena alternativa. Algo al revés, generalmente. No, yo por laburar, ¿viste? A veces cuando laburás y comés pesado en el medio, pues no me llegan a irte a dormir. Hay que comer liviano todo el tiempo. Viviana, comer liviano todo el tiempo. Al final hay que comer liviano todo el tiempo. Bueno, agarramos los treinadores. ¿Y patitas? Acá, acá, sí, sí. Las papas, a ver, sí, estas papas ya las habíamos hervido, las cortamos acá en rodajas. Yo soy un fanático de la papa. Para el pescado me parece que es un maridaje excelente siempre. Que nunca falte papa con casi ningún pescado, ¿no? Perfecto. Y con el juguito, aparte del vinito que le habías puesto, con un poquitito de aceite de oliva queda genial. La oliva, las papas siempre con oliva. Es con un pimentón también, ¿eh? Con perejil, qué rico. Sí, es con oliva y perejil. En la páprica la ponemos cuando hacemos, por ejemplo, el pulpo a la gallega. El aceite. Porque ya el pulpo mismo va a llevar pimentón, entonces ya la papa también tiene pimentón y bueno, va. Porque el pimentón tiene mucho gusto. Intenso. Sí, mucha personalidad. Si acá le metés por ahí, le sacás un poquito el gusto al resto de las cosas. Sí. ¿Les propongo una cosa? A ver. Tenemos un rodito para agarrar unos tenedores cada uno.